Música Sí, la verdad que hermosa ¿Ya sabían que estaba la luna llena hoy? No, la vimos hace un rato, estábamos más en el centro y dijimos, bueno, hay que ir a ver la luna Están sorprendidas, me imagino, por esa salida y por todo, ¿no? Sí, la verdad que está re linda Bueno, ¿pudieron sacar fotos? Sí, más o menos salen, ¿viste? Pero el recuerdo es lo que vale Porque la foto no queda bien, no hay foto que muestre la luna como está A veces es mejor, dejar de sacar fotos y disfrutarla a la vista, ¿no? Sí, sin duda que sí, sin duda que sí Y más en la tarde que está re lindo, todo acompañó Una maravilla, una maravilla Hermosa, hermosa Sacamos, sacamos, hermoso el lugar, muy lindo todo ¿Son de acá? No, de Buenos Aires Sí, Buenos Aires Y están de visita Visitando familiares Y no van a ver este lunón Hermoso, precioso, la verdad, súper lindo el lugar Bueno, ¿sabían el horario que iba a salir, vinieron específicamente o se sorprendieron? No sorprendimos No sorprendimos Sí, no sorprendimos, la verdad no, no sabíamos Bueno, ¿también sabían que había luna llena hoy o todo fue una sorpresa? Sí, no sabíamos porque ayer un poquito la llegamos a ver medio tarde Pero hoy nos agarró de sorpresa, dijimos, tomamos unos mates en la costa Y de pronto, bueno, ahí estaba, ahí apareció Bueno, Madryn siempre regala estas postales, ¿no? Qué lindo Espectacular, es la primera vez que vinimos, así que estamos muy contentos Es precioso Y nos tocó un día de unos climas que me dijeron que no era siempre así Pero que, bueno, ahora a nosotros nos ayudó ¿De dónde vienen? De San Clemente del Dushu, provincia de Buenos Aires Sé que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna Yo te amé Oh, 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 oh Gracias por ver el video.